Bueno, la mejor manera de defender un resultado, un equipo como Paris Saint-Germain, es atacar, e ir a buscar el resultado, es dominar, es jugar en campo contrario. Lo hemos podido hacer en los primeros 90 minutos en nuestro campo en Par de France. Sabemos que va a ser un partido difícil, sabemos que Madrid será un Madrid diferente, no solamente por algunas bajas que tienen, como nosotros también bajas que tenemos, pero sabemos que es un partido definitivo y por lo cual nos va a demandar una concentración absoluta y sobre todo adaptarnos y leer las condiciones que han cambiado en tres semanas desde el partido de París a lo que va a ser mañana aquí en el Santiago Bernabéu. Sí, por supuesto que hablamos. No, está bien, está bien porque en el momento que recibió el golpe, creo que se divulgaron unas imágenes que se vio la acción y el grito de dolor. Estaba dolorido al principio, pero después con calma, con más tranquilidad, pasaron un par de horas, ya se sentía mejor y ya podía caminar tranquilamente y hoy esperemos que pueda entrenar con normalidad ahora después de la rueda de prensa aquí en el Santiago Bernabéu. Bueno, me parece que Messi con siete balones de oro es el mejor jugador del mundo. Después tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores y Kilian es uno de los postulantes. El estado de forma de hoy de Kilian habla por sí solo que está entre esos jugadores que son los mejores y los que más hoy en día están brillando. Esa es un poco la diferencia que hablaba antes, ¿no? Ante la derrota en París, todo el entorno, lógicamente, del club, empezó la maquinaria a generar esa corriente positiva de que es posible remontar el resultado. Para nosotros, al haber ganado el primer partido, está la responsabilidad de seguir manteniendo ese resultado que en principio solamente hemos ganado la primera parte del partido, nos falta la segunda parte y sabemos y respetamos tremendamente a un Real Madrid con grandísimos jugadores. Un equipo, un club que ha ganado 13 Copas de Europa no las gana por casualidad ni por coincidencia, sino por algo mucho más importante que está dentro, ¿no?, en las entrañas de este club y por eso hay que respetarlo, pero no tenemos ningún temor. Vamos a venir a tratar de desarrollar nuestro juego, a hacer nuestro partido, más allá de que las sensaciones externas estén ahí, nosotros tratamos de aislarnos de eso. Sabemos que tenemos que hacer un partido serio, un partido concentrado, un partido en el cual nos va a demandar mucho esfuerzo, pero estamos preparados para eso. Es la competición que todo aficionado de París y todo jugador y del club desea ganar alguna vez y estamos en esa lucha y vamos a dar lo mejor de nosotros para mañana pasar de ronda. Las reglas son las reglas, hay que respetarlas y están ahí. Está claro que ahora al ser un equipo visitante en el último partido había una pequeña ventaja siempre porque los goles contaban casi como doble, contaban doble a la hora de los empates. Bueno, yo estoy por la labor de que cuanto más parejos sean las eliminatorias y que tengan más justicia, más igualdad, mejor. Al final está para las dos partes iguales. Está claro que cuando quedas primero o segundo, después te toca jugar primero o segundo en tu campo, en el campo exterior. Antes había a lo mejor un poco de ventaja para el que jugaba primero en casa, ahora eso prácticamente dejó de existir. Conocemos, hemos visto todos los partidos, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros y sabemos de lo que somos capaces o de lo que podemos cambiar durante el juego. Yo creo que no pasa el partido por lo que vas a esperar del Real Madrid. Lo único que no vamos a esperar, mucha intensidad desde el principio. Un equipo que va a querer imponerse, imponer su juego en su campo ante su gente y otro equipo que va a tratar de disputarle ese dominio desde el principio, tratando de nosotros llevarlo a su campo y que estén lejos de nuestra área. Yo creo que va a ser más una cuestión de fuerzas, de medir las fuerzas desde el principio, que tenga la capacidad sobre todo de mantener el balón, de salir de la presión del equipo que no la tenga y de poder jugar en campo contrario para poder generar situaciones y poder acorralar el uno al otro. Bueno, está claro que ese va a ser el partido que nos esperamos, más allá de algunos matices tácticos que siempre pueden variar, dependiendo de las características de los jugadores que puedan estar en el campo. Bueno, yo creo que tenemos mucho, como dijiste, muchos jugadores que lideran en el campo a través del juego y está claro que estos partidos, como lo decía Neymar, son partidos que todos desean jugar y que todos piensan al principio de temporada, cuando comienza la pretemporada, decir a ver cuándo van a llegar estos partidos, en marzo, estar preparados para estar de la mejor manera. Por supuesto que yo confío en mis jugadores, sé que tengo un grupo de mucho talento, de jugadores que pueden liderar y que pueden ser determinantes en este tipo de partidos. Está claro que la organización, la estrategia, el plan de partidos puede ayudar a lo colectivo, pero también tenemos esas individualidades que pueden ser determinantes y hay un grupo grande de jugadores seguro en el campo que van a poder tomar esa voz, ese liderazgo, en los momentos que el equipo necesite de ese liderazgo. Gracias. Gracias. Gracias.